Hoy, hoy quiero hablar siguiendo la misma línea Quiero invitarlos a abrir la Biblia por favor En el libro de Primera de Crónica capítulo Capítulo número 11 versículo 10 Primera de Crónica 11 10 ¿Cuántos creen que no somos de los que retrocedemos Sino de los que avanzamos? Estos son los principales de los valientes que David tuvo Y los que le ayudaron, diga conmigo ayudaron Vamos repítalo fuerte, ayudaron en su reino Con todo Israel para hacerle rey sobre Israel Conforme a la palabra de Jehová Dios le había dicho a Samuel que ungiera, llenara su cuerno Y que se vaya a la casa de Isaí Porque Dios de ahí iba a levantar a un rey Y él fue David, David fue ungido por Samuel David fue ungido por Samuel, David fue ungido por los ancianos de Israel Los de la tribu de Judá y por los ancianos de Israel David tuvo tres unciones Cada unción lo llevó a una etapa nueva Cada unción lo llevó a una etapa distinta, diferente Tú y yo no podemos quedarnos pegados, parados, frenados Cada vez que vengo a la iglesia Donde hay dos o tres congregados en su nombre Dios está ahí para ungirme Para renovarme Para darme fuerza Para darme gracia Para poder enfrentar las dificultades Que la vida nos depara Y cuando la Biblia señala Que estos varones ayudaron a David Para que sea rey Necesitamos de la ayuda Para llegar al propósito Que Dios tiene para con cada uno de nosotros Siempre vamos a necesitar la ayuda De gente que Dios pone en nuestro camino Siempre va a haber gente Que Dios va a poner en nuestro camino Y es gente que tiene tu corazón Diga conmigo Tiene tu corazón Entonces cuando yo leo esta palabra Principales de los valientes de David Que tuvo Y los que le ayudaron en su reino Con todo Israel Para hacerle rey sobre Israel Yo no sé Donde Dios te quiere No, no Ni siquiera me imagino Donde Dios te quiere llevar Pero necesitamos gente Que se una al propósito Porque tú tienes una palabra Y si esa palabra No se ha logrado cumplir Es porque necesitamos gente principal Mire, mire lo que dice la escritura Cuando están escuchando esta palabra Primera de crónica Capítulo 12 Versículo 16 Mire lo que dice la Biblia Primera de crónica Capítulo 12 Versículo 16 Mire lo que dice la escritura Así mismo Alguno de los hijos de Benjamín Y de Judá Vinieron a David A lugar fuerte David salió a ello Y le habló diciendo A los de Judá Y a los de Benjamín Si habéis venido a mí Para paz Y para ayudarme No, no David no dice Si han venido aquí Para tontear Para hacerle cera Si hay venido Para paz Y para ayudarme Mire, mire lo que David dice Mi corazón Se va a unir Al de ustedes El corazón de David El corazón de David O sea ¿Cuál es la responsabilidad De estos principales? Paz Y ayudarme Si ustedes vienen Con esa condición Mi corazón Será unido Con vosotros Pero también Le pone al tiro Esta condición Más Si es Para entregarme A mis enemigos Sin haber Iniquidad En mis manos Sin que yo le haga Nada A ustedes Que Dios juzgue Ve a los Dios De nuestro Padre Y lo demande O sea Si yo no les doy Motivo Y ustedes Han venido Para destruirme Que Dios Tenga misericordia Entonces ¿Cuál es la condición? Mi corazón Se va a unir A ti Si tú vienes Con el propósito De Traer paz Y ayudarme ¿Cuántos lo creen Hermanos? Yo lo creo Vamos a Primera de Crónica 12 Estamos viendo A los valientes Versículo 22 22 12 22 Porque entonces Todos los días Díganmigo Todos los días Todos los días Todos los días Venía ayuda A David Hasta hacerse Un gran ejército Como el ejército Como el ejército De Dios ¿Cuáles son las características De Satanás? Él viene a matar A robar Y a dividir Satanás sabe Que al dividirnos No hay ayuda No hay fuerza No hay autoridad No hay poder Cuando el Espíritu Santo Cayó en el libro De los hechos Estaban Unánime Estaban Juntos O sea El poder De la unidad Que por alguna razón Nosotros Los evangélicos No la hemos entendido Pero cuando Hay un hombre De Dios La Biblia dice Que todos los días Viene ayuda Todos los días Todos los días Te viene ayuda ¿Por qué? Porque Dios Tiene un propósito Contigo Y ese propósito Dios lo quiere cumplir Pero Solo No vas a poder Lograrlo Y Dios Levanta gente Para ayudarte Dios levanta gente Para ayudarte Dios levanta gente Para ayudarte Repito Dios levanta gente Para ayudarte Versículo Primera crónica 12 18 Entonces el Espíritu Vino sobre Amasai Jefe de los 30 Y dijo Número uno Por ti Dos O David Tres Y contigo Número cuatro O hijo de Isaí Paz 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 contigo Y paz Con tus Ayudadores Pues también Tu Dios Te ayuda Y David Los recibió Y los puso Entre los capitanes Y los jefes Wow Este versículo Es interesante El Espíritu Vino Sobre Amasai Cuando David Le dijo Si vienen A ayudarme Está bien Pero si vienen En contra mía Que Dios Lo demande Entonces La respuesta De Amasai Jefe de los 30 Y le dijo Me encanta esto Por ti Oh David Y contigo Oh hijo de Isaí Cuatro verbos Paz Paz contigo Y paz Para con tus ayudadores Pues también Tu Dios Te ayuda David Los recibió Porque no es Paz por ti Sino que es Por ti O David O hijo de Isaí Y contigo Cuatro palabras Estamos a tu servicio Tu victoria Será mi victoria Tus lágrimas Tus lágrimas Serán Mis lágrimas Amén hermanos Sigamos con Los que se unieron A David Primera de Crónicas 12 2 Mire 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 este grupo Estaban armados De arcos Usaban de ambas manos Para tirar piedra Con ondas Con ondas y saetas Con arco De los hermanos De Saúl De Benjamín Benjamita Por ser si usted Me pregunta Cuál es mi mano Más efectiva A la derecha Así Pero estos Usaban la derecha Y estos Usaban la izquierda Tenían habilidades Extraordinarias Esa gente Se unía A David Que usaba La mano derecha Y usaba La mano izquierda No solo Usaban Una mano Sigamos con El ejército David 12 Primera de Crónica 12 Versículo 8 Mire los de Gat Quiero que vean A esta tribu Los de Gat Que se une a David También los de Gat Huyeron Y fueron a David Al lugar fuerte En el desierto Hombre de guerra Muy valiente Para pelear Tres palabras De guerra Valientes Para pelear Diestro Con escudos Y paves Sus rostros Eran como Rostros De De leones Era ligero Como la gacela Sobre las montañas Subían Con una capacidad Increíble Tenían rostros De evangélicos Humildes No Tenían rostros De leones O sea Ellos entraban En un lugar Y todo Dios mío Temblaban La atmósfera Cambiaba Pasen Pásenme una silla Por favor Pásenme una silla Voy a hacer Teatro a mil Pásenme una silla Por favor Yo cuando Recién Me convertí Y la primera vez Que fui Gracias Déjale La primera vez Que yo fui A arrendar Un espacio De radio Un Entré A una oficina Vi a una secretaria Y me dijo Espere Siéntese Yo como me senté Como evangélico En la puntita Yo no me senté Así En la puntita Así Yo venía A arrendar Un espacio Porque nosotros No llegamos A lugares Extraordinarios A lugares Donde Dios Ha puesto Ha puesto Nuestro corazón A llegar Porque la gente Que está A nuestro alrededor En vez de ayudarnos Es todo lo contrario Usted conoce La palabra Chaqueteo En Chile El chaqueteo Cuando tú subes Te tiran Para abajo Esto Para que David Para que David Llegara a ser El rey Sus rostros Eran rostros De Leones Una pura mirada Lo dejaba Tiritando Una pura mirada Eran diestros Dios Dios tiene Dios tiene la materia Prima Dios tiene Su gente Y Dios Trae gente A la iglesia Que tiene habilidades Que tiene dones Que tiene talentos Hay una multiforme Gracia de Dios Sobre la iglesia Pero que el diablo Astutamente La pone En contra Y en vez de ser De edificación Es de separación Es de división Vienen los celos Viene la contienda Entonces no No podemos crecer No podemos desarrollarnos No podemos cumplir El propósito de Dios ¿Por qué? Porque para unirse Hay que unirse De corazón Si Dios Te trae Este lugar No vengo A tontear No vengo A hacerle cera Vengo Al servicio Quiero servir Quiero adorar A Dios Quiero Quiero cumplir El propósito De Dios Pero para eso Dios levanta Gente Tú eres Esa gente Dios no tiene A ver Dios no tiene tiempo Para levantar Otro ejército Tú eres El ejército De esta generación Tú eres El ejército De esta generación Dios no tiene tiempo Para preparar Otro ejército Pero si en mi tiempo Si en mi tiempo Hago tontera Lesera En vez de avanzar Voy a retroceder En vez de tener Una iglesia Voy a tener Un jardín infantil Entonces la lógica Es que para lograr Llegar Al plan Al propósito Que Dios tiene Con cada uno De nosotros Necesitamos Personas Que estén A tu lado No por lo que Tú tienes Sino por lo que Tú eres Por lo que Tú eres Un día Me invitaron Un grupo De hermanos De acá En nuestra Congregación A un asado Yo generalmente La experiencia Me dice Que de repente Los asados Los hermanos No se dan Buenas experiencias ¿En qué sentido? Pero fui Fui porque Vi que era un grupo Bien Bien cohesionado Vi que estaban Todos al mismo nivel Entonces cuando Terminamos de comer Yo le dije Yo quiero hablar Con todos ustedes Y les dije Señoras y señores Generalmente Estos grupos No funcionan Generalmente Y le dije ¿Por qué no funcionan? Porque Empieza a ver La familiaridad No saben Mantener los límites No saben Respetarse Sino que La familiaridad Te lleva A pasar Los límites Y cuando Uno traspasa Los límites Es peligroso ¿Y por qué Les hablo esto? Le dije A este grupo Porque ustedes Se conocieron En la plaza De armas No Se conocieron En la iglesia Ustedes Hicieron Hicieron Amistad Dentro De la iglesia Entonces Si Dios Me usa Para estar Regente De la iglesia Y ustedes Se reúnen Y el diablo Después Los separa Se pelean La envidia Después Una es más amiga Que la otra Y la otra Es más amiga Que la otra Y comienzan los problemas Soy pastor Cerca de 40 años Y todo comienza Con un rico asado Un lomo vetado Pero son grupos Que no funcionan Porque habiendo Tantos temas Para conversar Entran hablando Bien de la iglesia Y terminan hablando Mal de la iglesia Entonces les dije Les pongo esta condición Si se siguen reuniendo Usted tiene libertad Para traer a su casa Quien usted quiera Pero Mantengan los límites Yo no creo Que el día de mañana ¿Y dónde está La María Teria? ¿Y dónde está La María Josefa? Porque como no se quieren ver No vienen más A la iglesia O sea Al final Perdimos a gente Que se conocieron Aquí en la iglesia Que nunca crecieron Que nunca se desarrollaron Que nunca se unieron De corazón Sino que vieron La iglesia Como una cosa Familiaridad De compadre De Buenos Chatos Estoy cansado De conocer Buenos Chatos Los Buenos Chatos Son para el principio Pero los Buenos Chatos No se mantienen En el tiempo ¿Por qué me fui En esta bola? La gente que ayuda Todos los días Le venía ayuda A David Todos los días Le venía ayuda A David Todos los días Dios lo ayudaba Y le traía A la gente Pero para qué Le trae La gente Para ser Una iglesia Fuerte Poderosa Sino para cumplir Un propósito David tenía Que ser rey Solo no podía Solo estaba Escondido En el desierto Solo con Cuatrocientos Entonces Dios Añade a la iglesia A los que Han de ser ¿Cuánto dice Conmigo? Salvo A los que Han de ser Salvo Entonces Esto eran Rostros de leones Imagínense Eran rostros de leones Cuando yo hablo Rostros de leones Usted no va a agarrar Para el chuleteo Un león ¿Sabe qué es Para el chuleteo? En el griego No hay Era tontear Un león Estos tenían Rostros de leones O sea En otro par Con ese hermano No te metas Con esa hermana No te metes Es seria Es temerosa De Dios Es temeroso De Dios No, no No le gustan Los chistes De doles Sentidos No Esa gente Es la que se unió A David Esa es la gente Que llevó a David A tener éxito Y ser el rey De todo Israel De unir A todas las tribus Tener la capacidad Porque él tenía La capacidad Solo para unir A la tribu De Judá Él fue rey De la tribu De Judá De ninguna Otra tribu Cuando muere Saúl Dios Sabían lo que Israel Para discernir Para discernir Hay una versión De los de Isaac De los de Isaacar Entendido De los tiempos Que la iglesia evangélica Pudiera decir Este es el hombre Por el cual tenemos Que votar Y todos Votan por el mismo Pero no tenemos Nos confundimos Uno por esto Otro por esto Esto por esto Se agarran Se agarran Por las redes sociales Solo nos dividimos Más Otra versión Doscientos jefes De Isaacar Al frente De todos sus hermanos Eran expertos Me gusta esa palabra Expertos Conocedores De los momentos Y las estrategias De actuación De Israel Diga Diga un mío 2022 Un año De estrategias Necesito estrategias Me cansé De ser simple Necesito estrategia Necesito analizar Necesito ser experto Última versión De la tribu de Isaacar Doscientos jefes Estos jefes Sabían hacer Muy buenos planes De guerra Los de Isaacar La mamá de Isaacar Fue Lea Recuerde que Lea Le daba los hijos A Cacó Este fue el quinto hijo Isaacar Y este le salió Inteligente Bueno para las matemáticas Puro siete Yo declaro Que mis nietos Van a ser de lo de Isaacar Inteligente Experto Hábiles No solo las cosas Del Señor Sino también En las cosas De la tierra Su mamá Era Lea Jacob le dio Una palabra A los de Isaacar Y era Haznos fuerte Que se recuestan Sobre los apriscos Y vio que el descanso Era bueno Y que la tierra Era deleitosa Bajo sus hombros Para llevar Y sirvió En tributo Esa fue la palabra Que le entregó Su papá A Isaacar Porque él les bendijo Y cada vez que bendijo A uno de sus hijos Le entrega una palabra Pero mire Moisés los bendice Isaacar Les profetiza Pero Moisés A las doce tribus Las bendice Y a los de Isaacar Le dice Tú Isaacar Llamarás A los pueblos A su monte Allí sacrificarán Sacrificio de justicia Por lo cual Chuparán La abundancia De los mares Y los tesoros Se escondió De la arena O sea Estos van a sacar Los tesoros De la arena ¿Quién piensa Que en la arena Hay tesoros? Pero estos van a tener Esa habilidad Estos van a tener Esa capacidad Pero si usted Se da cuenta La profecía Que le entrega El papá Él le dice Que van a ser Asnos Fuertes Pero Moisés Los eleva A otro nivel Pero al lado De David Son los que Piensan Es la gente Que es inteligente Son los del Mosá Son los del M16 Son los de La CIA Es gente Que camina Por la vida No como un pajarito Es gente Que se sienta En el metro Se sienta En el metro ¿Sabes lo que es el metro? Se sienta En el metro A las seis y media De la mañana Y hay otros Que van mirando Pero hay otro acá Y esa es la gente Que la iglesia Necesita Gente que piense Gente que tenga Estrategia Gente que no haga Lo que todos hacen Porque tú A tu favor Y el que te ayuda Es el que creó Los cielos Y la tierra El que te ayuda Creó el mar Y la fuente De las aguas El que te ayuda Es poderoso Grande en batalla No hay otro Como él Poderoso Los de la tribu De Isaacar Eran duchos En discernir Las oportunidades Porque no todas Las oportunidades Vienen de parte De Dios Señoras y señores Las oportunidades Hay que discernirlas Los que tienen fe Tú dices Por la fe Por la fe Y por la pura fe Lo tomo No Hay oportunidades Que debemos saber Discernir Si vienen de parte Del Señor Eran expertos En asuntos Públicos Sociales Y políticos No estaban Entre cuadros Paredes En una iglesia Era gente Que miraba Más allá De las paredes De la iglesia Miraba Cómo va La cosa política Era gente Que discernía A la convención Constituyente A los que están Creando Es gente Que está orando Y que está diciendo Señor Confúndelos Señor Traba Lo que viene En contra Es gente Que no vive Como un pajarito Solo viendo Netflix No es gente Que solo se sienta Para ver Amazon Sino que Gente Que piensa Qué es lo que Está pasando Con la convención Esta nueva Presidenta Cuáles son Sus características Cuál es su potencial Cuáles son Sus debilidades Cuáles son Sus fortalezas En qué nos conviene En qué no nos conviene Cierra los ojos Para no mirar a nadie Porque ni yo Me quiero mirar Y pido perdón Porque hemos sido Ingenuos Durante tantos años Me ha sido tan ingenuo ¿Sabes lo que es ingenuo? Vivimos como Cuando La sociedad Las decisiones Nos afectan Las decisiones Nos afectan Conocían el estado En que se hallaba El país Lo de Isaacar Sabían discernir Los acontecimientos En el libro De jueces Capítulo 5 Versículo 15 Quiero que lo pongan En la pantalla Caudillos También los de Isaacar Fueron con Débora Y como Barak También Isaacar Se precipitó A pie En el valle Entre las familias De Rubén Hubo grande Resolución Hubo grande resolución Del corazón Eran caudillos Eran jefes Primer don Sabiduría El primer don No es lengua Hablar lengua Interpretar lengua El primer don Es sabiduría El primer don No es profecía No es sanidad Es sabiduría Ser sabios Y los de Isaacar Eran caudillos Sabían mandar Y sus hermanos Sabían obedecer Las tribus Eran conocedoras De las aptitudes De los jefes Que poseían Para mandar Los de Isaacar Eran inteligentes Y oportunos Eran en el momento justo Ni antes Ni después Era gente sabia Yo doy gracias a Dios Por la juventud Que está llegando A las universidades Esta debe ser Ya la segunda generación La primera Están en Tertongó Y Los Vilos La gran mayoría Están separados Dios los bendijo Tuvieron Buenos trabajos Compraron su departamento Compraron la segunda casa En la playa Se olvidaron de Dios Y los entiendo Porque Venían de la población Crecieron en medio De la población Pero fue una generación Que entró a la universidad Y conocieron Redes de gente Personas Esta es la segunda Generación Una generación Son 40 años Pero si Yo voy a la universidad Con propósito A prepararme En la sabiduría Humana Sabiendo que Primero está La sabiduría divina Y que me voy a potenciar Con la enseñanza De la escritura Con la oración Con el ayuno Y voy a buscar a Dios Y no voy a tener Techo Porque Dios Me va a ayudar Señoras y señores En esta palabra Vemos Solo a Dios Ayudando David no está Con nosotros Isaacar No está con nosotros Pero el Dios De David El Dios de Isaacar Está aquí con nosotros Y el Y el te quiere ayudar Pero el va a ayudar A gente Que hace bien las cosas Si tu la haces bien las cosas Tenlo por seguro Te lo garantizo Que Dios siempre te va a ayudar Pero si tu y yo Nos desviamos Si tu y yo Nos alejamos de el Termino con Primera de Pedro Cuatro días Primera de Pedro Cuatro días Por favor Primera de Pedro Cuatro días Cada uno Diga conmigo Cada uno Vamos Cada uno Según el don Que ha recibido O sea Todos hemos recibido Un don Un talento Todos El Dios Dones A los hombres Cuando hablo de hombre En la Biblia Hablo de mujer Dice Ministrelo A otros Nosotros envidiamos Los dones Me gustaría Predicar como predica Me gustaría Como profetiza Me gustaría Tocar como toca Me gustaría cantar Como canta Cuando debemos Ministrar a otros Como buenos Administradores De la multiforme Gracia de Dios Una versión Dice Administre Fielmente La gracia De Dios En sus diversas Formas En sus Diferentes Formas Como buenos Dispensadores De las diferentes Gracias De Dios Buenos Administradores De la gracia De Dios En sus diferentes Manifestaciones Capacidades Especiales Capacidades Especiales Sobre su iglesia Tú y yo Deberíamos Hemos sido diseñados Para estar por cabeza Pero estábamos por En la última fila Abajo Cuando Dios Nos diseñó Para estar por cabeza Para estar arriba Y no abajo Hay un potencial Hay una capacidad En ti y en mí Que ni siquiera Tú te imaginas Una capacidad De Dios Sansón Con una quijada Decía en la mañana Mató a mil Con una quijada De asno La religión Como que nos ha Atontado Como que nos pegan Nos pegan en la cabeza Y quedamos Como inertes Quedamos así Como pasivos Pasivos Por eso me gustó El mensaje Esta mañana Sama Se paró Al medio Al medio Y se mojó Todos los deos Y le dijo A los filisteos De a uno Vengan Acérquense Y los mató A todos Porque Dios Estaba con ellos Atrévete Pelea Por tu tierra Por tu familia Por tus hijos Por lo que Dios Te ha dado Pelea Te ha dado Te ha dado De a dos La Carola De a dos De a dos Se스템